Good morning, alumnos de quinto grado de primaria. Buenos días a todos ustedes. Les doy la bienvenida al tema 27 del curso de inglés. El día de hoy toca una lectura. El tema de la lectura es The Queen's Necklace, el collar de la reina. Vamos a ver de qué trata esta lectura. Ok, a ver, para empezar quiero que veas las imágenes. Se trata de, al parecer, un robo. Si te das cuenta, acá había un collar, ¿no? Acá hay unos policías, acá hay unos sospechosos. Y finalmente, acá el policía pudo agarrar al sospechoso que no sabemos cuál de los tres será. Eso es lo que nosotros tenemos que investigar. Ok, entonces, miren chicos, vamos a leer la lectura. Vamos a primero entender de qué trata. El collar de la reina es muy antiguo y hermoso. It's at the National Museum. Está en el Museo Nacional. On the morning of November 10th, the necklace wasn't in its case at the museum. En la mañana del día 10 de noviembre, el collar no estaba en su lugar en el museo. La policía tiene algunas ideas. ¿Dónde estuviste tú la noche pasada, Shorty? Shorty es él. I was at the gym at 8 p.m. Last night. I was there with my friends, Jack, Ray and Pete. I wasn't near the museum. ¿Qué responde Shorty, el de acá? Dice, yo estaba en el gym a las 8 de la noche. Anoche. I was there with my friends. Estaba con mis amigos, Jack, Ray y Pete. Yo no estaba cerca del museo, dice él. Ahora le pregunta al otro, al otro personaje, a Minnie. Minnie es el de acá, ya el alto. Dice, where were you at around 8 p.m. last night, Minnie? ¿Dónde estuviste tú alrededor de las 8 de la noche? Anoche, Minnie. Le pregunta a él. Officer George, ask. Le pregunta al oficial George. I was alone at the small shopping for my mom's birthday. Yo estaba solo en el mall, en el centro comercial, comprando un regalo para mi mamá, dice él. Minnie dice, when is your mom's birthday? Officer George, ask. El oficial le pregunta, ¿y cuándo es el cumpleaños de tu mamá? Y él le responde, July 28, el 28 de julio. Pero, ¿cuándo sucedió esto, te acuerdas? Ah, sucedió el 10 de noviembre, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Muy bien. Bueno, está comprando, dice, un regalo para el 28 de julio. Pero, eso todavía es el siguiente año, ¿no? Qué raro con Minnie. A ver, vamos a seguir acá preguntando. Bertie was at the train station at 10 p.m. last night. Bertie, ¿quién es Bertie aquí? Bertie es este señor de acá. Bertie, dice, estuvo en la estación del tren a las 7 de la noche, anoche. His aunt visited him. Su tía lo visitó. Bertie and his aunt were at the restaurant at 8 p.m. Bertie y su tía estuvieron en el restaurante a las 8 de la noche. Then they were at Bertie's house. Luego ellos fueron a la casa de Bertie. Officer George has a lot of information now. El oficial George tiene ahora mucha información. He knows who was at the museum on November 9. Él sabe quién estuvo en el museo el 9 de noviembre. Who do you think has that queen's necklace? ¿Quién crees tú que tiene el collar de la reina? ¿Cuál de estos tres será? Bueno, ahora lo vamos a averiguar aquí, ¿ya? Pero antes de completar las actividades de la página 61, vamos a escuchar la lectura en inglés. Y quiero que prestees atención a la pronunciación. Unit 7 Lessons 5 and 6 The Queen's Necklace The Queen's Necklace is very old and beautiful. It's at the National Museum. On the morning of November 10th, the necklace wasn't in its case at the museum. Where was it? The police have some ideas. Where were you last night, Shorty? Officer George asked. I was at the gym at 8 p.m. last night. I was there with my friends, Jack, Ray, and Pete. I wasn't near the museum. Where were you at around 8 p.m. last night, Meany? Officer George asked. I was alone at the mall shopping for my mom's birthday, Meany said. When is your mom's birthday? Officer George asked. July 28th. Meany answered. Bertie was at the train station at 7 p.m. last night. His aunt visited him. Bertie and his aunt were at a restaurant at 8 p.m. Then they were at Bertie's house. Officer George has a lot of information now. He knows who was at the museum on November 9th. Who do you think has the queen's necklace? Okay. Bien, chicos. De acuerdo a esto, ahora completamos la actividad 2 de la página 61. Dice, encierra. The necklace was. El collar was. ¿Dónde estaba el collar? In a store, en una tienda, or at the museum, o en el museo, en sierras. Two. Meany wanted a birthday gift for me. Meany, o sea, él, quería, dice, un regalo, un regalo de cumpleaños para, ¿para quién? Officer George, el oficial George, o his mom, su mamá. Number three. Bertie was. Bertie, Bertie, Bertie es el de acá. Was, estuvo con, ¿con quién? With his aunt, con su tía, o with his friends, o con sus amigos. Encierra es la respuesta correcta. Number four. Dice, Minnie, él. Minnie was alone. Estaba solo, o wasn't alone, o no estaba solo. Y por último, el cinco. Minnie's mother's birthday is in. El cumpleaños de la mamá de Minnie es en July, julio, o noviembre. Noviembre. Bien, de acuerdo a la lectura, encierras la respuesta correcta. Ahora vas a completar, en la actividad tres, complete the police report. Vas a completar el reporte policial. Shorty, ahora vamos a empezar por Shorty. ¿Dónde estaba? Where? Jim. With, ¿con quién estaba él? ¿Te acuerdas? Acá dice él con quién estaba. Vas a poner los nombres de las personas con quien él estaba en ese día. What time? ¿A qué hora? Pones también acá la hora. Other, otras, otras cosas. I wasn't near the museum. Él dice eso, ¿verdad? Acá. I wasn't near the museum. En el caso de Shorty. Bien, vamos a ver en el caso de Minnie. Minnie dice where. ¿Dónde estaba él ese día? Bueno, acá dice dónde él estaba. ¿No? A the shopping mall, dice. En el centro comercial. With, ¿con quién? Bueno, acá dice alone, ¿verdad? Él dice que estaba solo. What time? 8 p.m. Other, otro aspecto importante. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba, acá dice shopping for my mom's birthday. Estaba comprando un regalo para su mamá. Eso lo puedes poner acá. Y luego, en el caso de Bertie, where, ¿dónde estaba él? ¿Te acuerdas, Bertie? Bertie, acá nos dice la información de Bertie. A the train station. A las 7. Y a the restaurant. A las 8. Acá puedes poner la información. With, ¿con quién? ¿Te acuerdas? Acá dice con quién. His aunt, su tía. Other. Otra información importante. Luego dice, then they were at Bertie's house. Luego se fueron a la casa de Bertie. ¿Ya, chicos? Entonces, acá vas a completar eso en la 2, en la 3 y en la 4. Dice, who has the queen's necklace? Write your report. ¿Quién tiene el collar de la reina? Escribe tu reporte. A ver, de acuerdo a esto, chicos, ustedes me tienen que decir, ¿quién de los 3 es el que se robó el collar? Acá me vas a poner el nombre. Si es Shorty, Mini o Bertie. De acuerdo a los reportes, a las evidencias que tenemos. Ya, acá me pones el nombre. Has the queen's necklace. He, vas a poner lo que estaba acá. He was, ¿en dónde estaba? He was at a shopping mall, de repente, en el centro comercial. With alone. Estaba solo. At APM. Y pones algunas cosas de este, esta persona que tú crees que sea, que sea el culpable. ¿Ya? Te ayudas escribiendo las cosas que están aquí. Lo pones también aquí. ¿Ya, chicos? Bien, eso en la página 61 me lo envían a la plataforma Academicid o a mi WhatsApp. Y no se olviden de enviarme también un audio con la lectura de la página 60. Ya, chicos, eso sería todo. Nos estamos viendo en la próxima clase. See you next class. Goodbye. Bye. Bye. Bye.